Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales Pierro, compa, que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, recién, pues Jálese, pues viejo No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzó los pies, me arde Le pillé a mi San Judito, mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Han pasado varios años y ya no pa' desgollar Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga la cabena de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergasos en la tajo que mi hermano es pa' descanso Y pa' cambiar, ya más la llamada va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente Hoy no más De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados, compa, jazón Pa' la CHI y la pizza, compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan, viejo A huevo, viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CHI y la pizza Puro meli con que huevos trae No es pa' adornar Soshi del rancro Llevo pa' las plebes Y un antropesón Ni el que puede, puede Contájele Haciendo verde Lleva larga como la portoyó Póngase bien vergas que cargo el cuernón Traiciones no aguanto Pa' bueno los hago Ya, ya Bien jalados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una venencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cal y las botas y un pase el sol Por aprevada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados Por un tal Vienen y van Las duras se ven gente del diecinueve Un antropesón El que puede, puede J, Q, L Haciendo verde La gorra bien puesta cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno los santos Ya, ya Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regalo su súper con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiéndome de punto Si baila y con estufa Se llena en la hielera Hoy se me hace gusto En los santos del ojo Me mentiras de rumbo Soy hombre muy calmado No se me quiera Viva Y aunque soy muy tranquilo Por respaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Lo vuelvo a mencionar Igualito a mi papá Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma Pura doble Pura doble Pura fuerza rígida Chau 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 Necesito a mí Chau nesas Pero le ve Salud, compa. Llamo al 911 para ver si me responde Porque ahorita no dolió por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema y es el problema ¿Por qué no la olvido? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! ¡Y fuerza rígida, chulona! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿El futuro nunca va a rajar ese? ¿Pal problema listo para enfiestarse con su tracatera? Pues pa' que pase A huevo viejo ¡Sale, explainsPA! ¡Arriba la mafia! ¡Somos de la calle! ¡Ahorita todos están callados! ¡Somos la fuerza rígida y la bala! Otro pedo Compa Se logró, ¿no? Poquillo, ¿ve? Poquillo, ¿se logró? ¿Sí o no? Eh, poquillo, wey Eh, pero todavía falta ¿Sí o no? Todavía falta Todavía falta, compa Porque andamos pisando Blue label y la verga Eh, se logró, poquillo ¡Ah, la verga! Fierro, fierro, fierro Fierro, fierro Fierro, fierro Fierro, fierro Y fue a fuerza rígida, fierro ¡Ah, lo sé! Se logró No pide de un camino Si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban Hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca La vida que me tocó No, viejón De morro perdí nada Porque nada tenía yo Un camino de baches La droquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un ururrojo Y un rorroz Y un cubano Por si se receta Alguna faeno Me gusta la discusión Tiene el vuelo Huevos de toro al tío Listo pa' tercado Se peligro en situación Y como digo Pau Trato, plopero Esta vez se los digo yo De quien se burlaba Cuando ya de morro Y yo con huevos Comenzó De cachucha y gantes Pues son pura larga Gracias a la colección Modelos exclusivos De calzado Dependiendo siempre La educación Pinta de cholo Por esa ya no se le sabe Sale como campeón De mano una vieja Si tú eres pequeña Y pa' montar Tiene ofrección Y pura fuerza Tiene ofrección Y por esa ya no se le sabe Pero no les cuento yo La ansia de la calle Solía el tal me destro No importa No la situación Aquí no hay margen Del error Indecición Hay que tener los puestos Pensativos Me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Files de semana El rol Y se por masa Se miró Con un flotón Si se presenta De una falla noble A mi discusión Tiene de los huevos De estos tiros Pistos pa' tercado Se peligro en situación Y como dijo Pablo Que está plomo Pero también lo digo yo Del que se burlaban Cuando ya de morre Yo con huevos corso Que la chucha le gana Con pura rara De la colección Modelos sensitivos De calzado Dependiendo siempre La ocasión Pintachol o prensa Ya no se sabe Sale como camaleón En la mano una vieja Cintura pequeña Y pa' montar Tiene ofrección A huevo viejo Cintura pequeña A la verga A la verga Cierra 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 Gracias. 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 ¿No? saben que zona caliente todos se ve en ese ambiente al tiro tengo a mi gente pura mafia sinaloense tres siglas las que se ve cartel de JGL y hasta Nueva York saben que el chapo sigue vigente para andar en este jale Hay que ser inteligente, llueve los cueros de raro Puños de billetes verdes y el miedo no se le ve Se anda repando la suerte, por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván Con el P.G. por un lado nadie nos puede atrasar Me dicen en 09 a que mi terra es Goliacá Agüevo viejo, así no va Calese mi... Otro... La placa ya sabe que voy manejando yo No se metan conmigo, saben que doy tu amor Le más diamantes a la cadena que cago Traigo fotos del cuello pero brío el corazón Young Kings, baby Agüevo viejo Empresa SM, mafia de la calle Chavacalipa puta 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 Gracias. 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 ¡Grope! ¡Una doble pelea, jo! ¡Una fuerza rígida! ¡Chau, chau! Se me da capital De Pulis y Alubal Ven en un vaquenco Y se enlazó por ban blanca Y al gobierno borló De chamarrita paz Y los des desompradas Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, todos van a hablar En los santos de lujo, me voy tirando el rumbo Las barbis alucinan cuando me deran a estar La cara no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Edgardo, de los Correos Originales No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería billete grande Gracias por hacer señas ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años sin la ropa de su llave Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al ser Ahora va la mía, ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la cabeza ven de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergasos en la tajo que mi hermano pa' descansar Y pa' cambiar, ya ma' la llamada va llegando al ser Ahora va la mía, ya no lo doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa, pariente A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Fierro, áneme De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro pues, marca la sección Dime que sí 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 Perdón, traiciones No aguanto Pa' bueno lo salgo Dime que sí 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 Igualito a mi papá, y hasta en los mismos gustos Me regalo su súper con cachas doradas, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y con estufa, se llena en la hielera, pues se me hace justo En los altos del ojo, me mentiras de rumbo Soy hombre muy calmado, no se me quiera un bar Y aunque soy muy tranquilo, pues resuelve querido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo, pura fuerza rígida de la pluma Y con papel sopluma ¡Oh, crope! Pura doble pelo viejo, pura fuerza rígida ¡Chao, chao! Pura doble pelo viejo, pura fuerza rígida de la pluma La cara no va conmigo, no se me está ni mío Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar En la vida nacional XOA Salud, compa. Llamo al 911 para ver si me responde Porque ahorita no dolió por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema y es el problema ¿Por qué no la olvido? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿Dónde se va cuando se va a quien tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? A la ocasión, pinta de cholo fresa Ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano a vieja, cintura pequeña Y pa' montar tiene ofrición ¡Y pura puerta de equidad viejo! Malandro El que le sabe, sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle En su lenta me demostró No importa toda la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tener los puestos pensativos Me los voy Mojita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Y se porganza se miró Con un flotón Por siempre se está Alguna falla no Mi discusión tiene Los huevos de toro al tiro Listo pa' acercarse Y peligro en situación Y con hijo Pablo Trata a los monpeos También te lo digo yo El que se burla Cuando ya demorre Con huevos comenzó Que cancha le gana Con su carrera En su colección Modelos en su sitio El calzado de estendo Siempre es la ocasión Pinta de sorpresa Ya no se le abre Sale como camaleón En la mano una vieja Cintura pequeña Y espanta tiene un prisión A huevo viejo Cierre 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 Gracias. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Ya está pasando la orden, mi hijo. ¡Ahora! Saben que zona caliente, todo se ve en ese ambiente, al tiro tengo a mi gente, pura mafia sinaloense, tres siglas a la que se ve, cartel de JGL y hasta Nueva York saben que el chapo sigue vigente. Para andar en este jale hay que ser inteligente Lleven los cueros de rano, puños de billetes verdes Si el miedo no se le ve, se anda repando la suerte Por los radios dicen que hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga con Alfredo y con Iván Con el pilli por un lado nadie nos puede atrasar Me dicen en 09 a que mi terra es Goliacá Agüevo viejo, así no va Jalese mi fe Otro Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Es peor viejo, una fuerza rígida, chau, chau. Se me la capital, de Pulis y a Luma de Mar, ven en un backpapo y se la soborba en blanca y al gobierno borlo. De chamarrita paz y los de este sombrada, porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, como van a hablar. En los santos de lujo, me ven tirando el rumbo, las barbis alucinan cuando me dieran gastar. La cara no va conmigo, no se me está ni unido, se topan con la gente que siempre me ha de cuidar. Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!